Venimos trabajando la verdad que mucho, entendiendo la situación de cada uno, siempre sin perder de vista la premisa de todo esto, de quedarte en casa, de cumplir con el aislamiento, pero sin duda que todo esto lleva y va a traer cola en cuestiones económicas y demás que vamos a tener que ir desde lo público tratando de ayudar para que el impacto no sea tan negativo. Bueno, viendo, un poco analizando la situación, Javier, el presidente, en comisión también lo charlamos y se decidió empezar a abrir una solicitud de excepción de lo que va a ser la tasa y el DREI para aquellos comercios que no han sido alcanzados, o mejor dicho que fueron alcanzados por el decreto 2.197 y que no han podido abrir sus puertas durante este periodo de aislamiento, así que ya abrimos esa inscripción para que nos manden los datos del comercio, de la actividad y algunos datos concretos sobre la actividad en esos casos particulares para que los analicemos y se han efectuado el pago de lo que es tasa comunal y DREI, que es el derecho de registro de inversión. Claro, y estamos hablando de qué cantidad de dinero que se ahorran en línea general, pesos más, pesos menos el comerciante. No, estimamos que son más de 300 comercios en dinero, bueno, tendremos que sacar un cálculo más finito, pero no me animo a decirte ahora porque vamos a analizar caso por caso. También hay algunas industrias grandes, tenemos que tener en cuenta aquellas industrias o tomar una decisión sobre las que fueron habilitadas durante el aislamiento para poder empezar a trabajar. Bueno, vamos a hacer un detalle bien para que sea justo, digamos, la decisión que se va a tomar para todos, digamos, así que no quede nadie exceptuado, que todo sea como se determinó según la ley, así que seguramente en los próximos días o mejor dicho hasta el 25 hay tiempo para que todas aquellas personas o comercio o mejor dicho que han sido alcanzados por este decreto puedan mandarnos la información para poder corroborar y avanzar con eso. Y seguramente muchos que por ahí no pudieron trabajar, pero que por ahí tienen espalda, le quieren colaborar con la situación, seguramente muchos, por lo que estamos hablando, van a pagar igual la tasa del DRE, hubo una forma también solidaria de contribuir y colaborar con el otro que la pasó un poco mal, peor en esta situación, ¿no? Que eso también es bueno y reconocerlo de no perder la cuestión solidaria entre todos los que formamos parte de la comunidad. ¿Y cuánto abonan de esta tasa cada comercio, Damián, aproximadamente? Ah, bueno, va variando. Lo que es tasa, nosotros estamos en un promedio de 600, 700 pesos. Y de ahí también varía según la actividad y más, así que... Pero bueno, algún esfuerzo grande que hace la comuna, pero que no podemos estar exentos a toda esta situación y de lo público y nos corresponde como autoridad máxima de la localidad acompañar toda esta crisis que se genera en el marco del COVID. Así que bueno, ahí vamos a estar, como lo venimos haciendo con otras medidas también, con lo que son los bolsones de elementos y elementos de higiene para distintas familias, para distintos peones albañiles, para los que realmente la están pasando por ahí muy mal y queremos asegurarles el plato de comida, el alimento, las cuestiones de higiene básicas. Así que también hoy estamos terminando, entre hoy y mañana, de repartir los primeros bolsones, que fueron alrededor de 940 en total, a distintas familias y localidades. Así que bueno, esta también es una medida más, como también recordar la prórroga de todos los vencimientos de tasas y contribución, lo que es cloacas, pavimentos, cuotas de vivienda, tasas, hasta al 30 de abril y al 11 de mayo lo que son cuotas de vivienda. Así que, bueno, son varias medidas y seguramente aparecerán algunas más que se van a tomar de la comuna para acompañar a los vecinos en esta situación complicada y tratar de salir lo más aderioso posible de toda esta cuestión. ¿Deben ser uno de los primeros municipios o de las comunas de la provincia que eximen de esta tasa? Bueno, sí, por lo que hemos visto, sí, si bien se manejaban prórrogas de crecimiento, pero creo en esto de eximir del cobro directamente, creo que sí, y ojalá que, bueno, seguramente muchas comunas o municipios que estén en condiciones de hacerlo se van a ir sumando porque creo que no hay excusa y que es una cuestión lógica de que el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos. Así que, bueno, ese es el criterio un poco que fijamos desde la comuna de Francia. ¡Gracias!